Nuevo capítulo en Mirror Edge Acá estamos huyendo de unos enemigos que nos estaban disparando y tenemos que ir buscando la manera de salir del lugar Este es el trabajo de una runner corriendo por los distintos rascacielos de esta gran ciudad no siempre aparece en rojo los lugares por donde uno tiene que pasar así que no es nada tarea sencilla encontrar a veces la manera Bueno, acá lo peor es cuando uno está con una balacera Bueno, acá nos tiramos por esta soga y nos deslizamos rápidamente nos vamos colgando de los distintos mástiles que tenemos por acá cornizas esta runner está corriendo a full cumpliendo objetivos de tanto en tanto me va impartiendo alguna forma de poder escapar pero muchas veces uno tiene que ir más o menos orientándose como puede para poder pasar todos estos obstáculos Acá tenemos que ir abriendo esta bomba de agua ir colgándonos por estos caños ir saltando esto te digo que tenés que estar un poquito acostumbrado para invocarle a veces las distancias hay que calcularle bien la distancia acá un puñetazo a la puerta y salimos acá una parte exterior que hay unos containers y acá hay unos cuantos enemigos que están armados lo que tiene esta mina por ejemplo acá que si bien pega un puñetazo que otro pero no es una gran luchadora el objetivo del juego no es que luche ni que dispare sino que corra y que sortee todos los acá me están disparando así que cuando maneja un arma es pésimo si uno está acostumbrado a un Call of Duty no, olvídate pero bueno 2x3 tiene un arma y bueno sí, se puede utilizar sin ningún problema pero el objetivo del juego es este es el saltar correr hay un helicóptero acá que nos estaban disparando estamos dentro de una plataforma uno cuando salta así bueno y acá tenemos que abrir la puerta de emergencia que te da 15 segundos para que puedas pasar cuando uno salta y está como dolida la mina es porque uno no saltó bien hay que cuando uno llega al piso hay que deslizarse pero bueno todo no se puede tiene gran dinámica el juego si bien a veces cuando uno no sabe por bien por dónde tiene que ir y acá está un ratoncito a ver ¿te querés suscribir al canal? sí, sí quiero bueno no hay ningún problema hacelo bueno ahí un ratoncito se va a suscribir al canal porque le encantó y quiere salir verse en la tele gráfico impresionante efectos agua iluminación en ese sentido un juegazo y mucha dinámica y acción cuando uno a veces no sabe bien por dónde ir hay que reiniciar un par de veces pero bueno es parte del juego bueno acá tengo que ver que tenía que bueno esas puertas a veces yo chequeo las puertas porque puede que pase pero bueno cuando veo que no no hay posibilidad hay que mirar para arriba y ver si hay alguna forma como en este caso de ir saltando para llegar a los distintos niveles del edificio en que estemos que yo pruebo siempre porque por ahí puede que una puerta se accione y acá nos largamos nos deslizamos entre toda esta agüita ese golpazo así por ahí se puede hacer más suave y bueno tenemos que llegar ahí tenemos que salir de este lugar bueno como haremos vamos a ver tenemos que ir buscando la manera de ir saltando y subiendo por estos caños de desagüe a veces tampoco uno tiene la vista bien free a veces la cámara queda un poco trabada y uno no puede ver para atrás acá tenemos que ir saltando tenemos que llegar hasta ese tablón bueno acá ya estamos y accioné un switch para que ahora otro container de estos me ayude a subir hacia la zona más elevada ahí viene tengo que saltar justo si te pasas pomada te haces contra el piso hay unos cuantos enemigos armados no sé qué hacen armados estos tipos bueno y acá lo que sí opté porque yo tengo que ir hasta allá al fondo de este galpón y entrar por una puertita opté por tratar de eliminarlos así que bueno de a uno es de uno en uno meta puñetazo atención bueno y acá me disparan un poco bueno esto es lo que yo digo no es una gran luchadora bueno y acá con el itakazo acá esta es de 4gamer viene a lo Call of Duty opté por hacer esto porque si no era imposible porque si no era saltar arriba de un camión y pegar otro salto y entrar pero me pareció más tranquilo al hacer esto llegar hasta esta parte era bastante compleja así que por eso decidí eliminarlos ahí pasó otro amiguito del que se va a suscribir ya corrió para aprender el canal de 4gamer en youtube suscríbete como hizo el ratoncito de esa manera toda la familia de los ratoncitos estarán felices viendo estos gameplays de tanta acción en el canal de 4gamer y ahora tengo que seguir a este chabón que es un runner pero este runner no es de confiar según me dijo mi asesor así que bueno trato de seguirlo es bastante rápido pero bueno acá es saltar justo un milímetro menos y te vas contra el piso siempre comento estas cosas para todo aquel que se inicia en los videojuegos hay gente muy joven que comienza y bueno de esta manera va aprendiendo un poco y los que ya han jugado el juego van viendo de qué manera lo jugó otro así que bueno es positivo tanto al que haya el que haya jugado como el que nunca lo jugó siempre se renueva a la gente en todos los ámbitos así que es bueno siempre explicar estas cosas es de mucha utilidad estos gameplay yo cuando a veces me quedo trabado veo algún gameplay y me destraba en un par de minutos gran acción en este capítulo no se pueden quejar estamos siguiendo aquel runner profesional esos golpetazos así es porque uno tiene que saltar mejor muy bueno yo con que más o menos no el personaje no muera ya está me conformo no pretendo ser el mejor saltador de mirror edge bueno y ahora no sé dónde carajo va este de esto se trata el juego correr todo el tiempo saltar ir cumpliendo misiones hasta ahora vamos bastante bien me siento que estoy jugando bueno y acá este boludo mirá lo que es oh mierda se hizo contra el piso por hacerse el listo y de esta manera culminamos un nuevo capítulo de mirror edge pícaro con el asesinato de pope jack oí que fue cosa de un polo pues oíste mal